¡Vamos a empezar con esta gaita para la gente del Peñón de los Bayos! Nos vemos el 18 de julio confirmado, evento gratuito, simoné y fascinación. Para el monos y el momo desde Anichicatuna, colombiana, ballín, como lo haces. Un saludo para los simoneros de coraza. Empezamos con este tema. ¡Vivo colombiano! ¡Venga mi gaita! ¡Qué bonita gaita! ¡Ya llegó Benjamín, el original disco Espelli de Tepito! Y un saludo muy inestable para la gente del río Superquique y los traviesos de Sulteplac este día. ¡Echen a mi gaita! ¡Ya, ya, ya! ¡Este chiqui es de Naucalpan! ¡Ajá! ¡Ya llegó Pati y Jorge desde hace rato! ¡Válenle un saludo con la voz de ardilla! ¡Gracias! ¡Para Pati y Jorge! ¡Este es Cibodera! ¡Oye! ¡Para mi niño Chugié con que enamoradita, no! ¿A poco está ahí? ¡O esta es parte tuya, canal! ¡Dice! Esta noche para el CRE, ese famoso chino Jackson Para el Marucho desde Toluca A la cumbiampa, contigo quiero ir A la cumbiampa, yo quiero amanecer Para los oídos de España, a la cumbiampa Ahora nos acompaña el sonido de Nueva Fusión La Máquina de Corazón ¡Solido el Convoy! ¡Visco Sonsa! ¿Cómo dice? ¡Echelen en mi gaita! ¡Vamos a la banda de los Sicarios! La banda de Prado, Selega, Flores ¡Ese Beto! ¡Ese voz tiene así su señorita Hilda! Esta noche para los profesores de Scrapory Para todos los compadres de San Juan de Aragón ¡Ahí va! Para mi compadre Nalguitas ¡Échale Nalguitas! ¡Venga la gaita, venga la gaita! Para el Roberto ¡Yambo Kids! Mi carnal es bocinas Y mi cuñita señorita Hilda ¡A huevo! Para Karina Mix ¡Karin! ¡Solido Gallito! ¡Mándale con procesador, papá! ¡Echelen! ¡Echelen en mi gaita! ¡Para venir a la china de Prado, Seca de B! ¡Para Kike Mix! ¡Solido Magisterio! ¡Vaya para Grisina, Yuri y el Negro del Rancho de San Blas! ¡La Rebelión Pancho y el Sibonet! ¡Para mi compadre Nalguitas! ¡Eyvonne! La pareja más sibonera ¡Saguambo en lo nuevo! ¡Solido el papi! ¡Solido el papi! ¡Venga mi gaita! ¡Directamente desde Ciudad Mesa, México! ¡Esta noche para mi compadre el peluchín! ¡Cómo extraña el choche! ¡Ay peluchín! ¡Con la voz ardilla! ¡Para el burra! ¡Y el abril! ¡Sigan chupando, sigan chupando! ¿Cómo los ves María? ¡Chígale, chígale, chígale, chígale! ¡Au! ¡Wow! 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 ¡Venga, saludos! ¡Venga, saludos! ¡Mándame un saludo para mi esposa, Alba del Panchito! ¡Échale Panchito! Un saludo para el Pelón y el Jorge y Canales de Huevos de la Colonia Argentina DJ Matilde y Corazón ¡Con alegría! ¡Para el Nelly! Y la China de Cautista Nizcali ¡Cómo dice! ¡Sigue! Un saludo para el Bebe Mixer John Allá en Simapán ¡La Cumbia de la Alegría! ¡Oye, qué sabroso! ¡Vámonos a bailar a la cumbiamba! ¡Contigo quiero ir a la cumbiamba! ¡Yo quiero amanecer en la cumbiamba! ¡También quiero gozar en la cumbiamba! ¡Vaya para el Toro y el Roberto! ¡La amiga Laura, la señorita! ¿A poco sí, señorita? ¡Ése gana el Toro! ¡Para el coleccionista! ¡La esposa es veranda! ¡Ase va la Jaita! ¡Párate, pues, no! ¡Ya se fue la Jaita! ¡Ya se fue la Jaita! ¡La Jaita de la Alegría!